We got the passion, we got the love, the night is young and we will not fall, you better fall. Cuando me dieron la beca es que estaba en el sofá yo con el móvil y salté y bajé corriendo las escaleras hasta encontrar a mi madre, mi madre que tampoco se le podía creer, la verdad es que estuvo muy bien. Aparte de la aportación económica, que es mucho dinero el que me da la beca, yo me he tenido que esforzar más de lo que me hubiera esforzado sin tener la beca, porque tengo los requisitos que cumplir para que me la vuelvan a dar el próximo año y como estudio más, quieras o no voy a ser mejor profesional o me voy a saber más la teoría que puede que sin tener la beca me hubiera conformado solo con aprobar y ahora no, y ahora me estoy esforzando para sacar un 7 que es lo que necesito. Yo he conocido muchas culturas que me hubiera sido muy difícil si no hubiera venido aquí porque yo venía de un pueblo muy pequeño donde solo conocía a la gente de mi entorno, a la gente de los pueblos de al lado que nos habíamos criado juntos y ahora conozco mucha más gente, gente de Italia, gente de Siria, gente de Venezuela, de Francia que no hubiera tenido la oportunidad de conocer si no hubiera venido aquí y la verdad estoy muy contenta porque me he abierto puertas y quieras o no abres tu mente de una forma que antes no la tenía.